Hola chicos, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a una clase más del curso de física de esta modalidad del reforzamiento. Vamos a, el día de hoy, pues, a reforzar, para la redundancia, el tema que ustedes habían trabajado la semana pasada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están Emma, Ana, Paula? Gracias por los saludos, los alumnos 3751 y 3759, bien, saludos. Emma Sofía también, saludos. Bien chicos, bueno, vamos a entrar, a ver entonces, les acabo de habilitar, ya, les acabo de habilitar el audio para que ustedes puedan hacer las consultas también, ¿correcto? Ya, les acabo de habilitar el audio y ustedes van a poder hacer las consultas si tuvieran alguna duda, ¿eh? Bien, ¿todo el mundo ya listo? ¿Todo el mundo con su material de trabajo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo ya? ¿Sí? ¿Todo listo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que tienen que poner su nombre, ¿eh? Yo soy alumno 3770, un poco extraño, ¿no? Ya, muy bien chicos. Bien, igual vamos a trabajar con la pizarra virtual, ¿está bien? Soy nueve en esto, se tendría que imprimir el material. ¡Claro! ¡Claro! Para que lo puedas trabajar, ¿no? En todos los casos, si no lo has impreso, no te preocupes, ¿está bien? Yo te voy a mostrar el problema, te voy a mostrar la solución, tú dedícate a copiar, ¿está bien? Copias la solución, lo escribes bonito, ¿está bien? Y luego ya lo pasas ya a tu material, pon a tu cuadernito de reforzamiento, ¿no? Que seguramente ya debes tener, ¿está bien? Bien muchachos. Vuelvo a repetirle, aquellos que quieran hacer la consulta inmediatamente, prenden el audio, hacen la consulta y lo apagan, ¿está bien? Para que no cause interferencia, ¿está bien? Ya, lo prenden y lo apagan, ¿ya? Bien. Bien, chicos. Soy nuevo, alguien sabe cómo conseguirle separarte. Pon la tutora, a ver, escríbelas a la tutora. A tu tutora, a ver, seguramente debe haber algún canal de entrega de esos materiales. ¿Ya? Tiene que haber un canal. O sea, yo no sabía cómo, yo supongo que tu tutora, este, lo va, te va a poder solucionar ese pequeño problema. ¿Ve? Ahí está, vean, a Pablo le indica, a ver, los chicos que ya están en el módulo anterior. ¿Está bien? Ahí le pueden ir indicando para que puedan encontrar sus materiales de reforzamiento. ¿Ve? Ahí la ves. Entras a ciclos. Vamos a hacer reforzamiento, conocimiento, módulo 2. Y listo. Se descarga y ya lo tienes, ¿no? Así es. Y ahí sale. Ya, muy bien. Bien, muchachos. De todas maneras, yo acá les voy a mostrar las preguntas, ¿ya? Y vamos a ver la solución. Así que es cuestión de que ahorita te dediques a prestar atención. Y si tuvieras alguna duda, me consultas, ¿ya? ¿Ve? Y listo. Y de ahí ya tú te nivelas en tus materiales y en todo lo que tengas que escribir, ¿ya? Bien, como les digo, pueden hacer la consulta a través de el audio también, ¿ya? Voy a dejar de compartir la webcam porque a veces causa un poquito de interferencia. Vamos a ver un ratito. Sí. Sí, este... Miguel. Miguel, sí, es la primera clase. Claro. Claro que sí. ¿Ya? Bien, chicos. Hoy día tenemos que ver todo físico, ¿ya? Todo el material de físico. Así que vámonos para adelante. Ya, a ver, lo primero, lo primero es que me indiquen si logran ver esta pizarrita ahí. Esa pizarrita negra, eso es lo primero que quiero que me digan, ya, si logran verlo. Bueno, pueden ver, miren, me dan cuenta, yo acá no puedo ver sus mensajes. Tengo que salir ya recién para poderlo leer. Sí se veía, perfecto. Me pueden hablar mejor, ¿ya? Muy bien. A ver, muchachos. Bien. Vamos a centrar, entonces, acá. A lo que es el reforzamiento. La semana pasada, ¿qué temas vimos? Vimos lo que eran las leyes de Newton, ¿verdad? ¿Eh? Hablamos de las leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a reforzar justamente eso, ¿ya? Muy bien. A ver, empezamos, muchachos. Primera pregunta. Si se indica la secuencia de, la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, ¿las leyes de Newton se cumplen para todo sistema de referencia? ¿Las leyes de Newton se cumplen para todo sistema de referencia? Eso no es verdad, ¿verdad? Eso no es verdad. Eso no es correcto. La ley de Newton no se cumple para cualquier sistema de referencia. La primera proposición, ¿las leyes de Newton? Las leyes de Newton solo se cumplen solo se cumplen en los sistemas de referencia inerciales. inerciales. ¿Ve? Inerciales. O sea, fijos a tierra. Si tú, por ejemplo, analizas un objeto, ya, analizas el comportamiento de un cuerpo, pero tú te encuentras sentado, fijo a tierra, ¿ve? Entonces, tú estás analizando, tú estás analizando ese cuerpo desde un sistema de referencia inercial. ¿Ve? Ahí se cumplen las leyes de Newton. Pero no desde otro sistema de referencia. Sistemas de referencia acelerados no se cumplen. O sea, se cumplen solo de sistemas de referencia inerciales. inerciales. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. ¿Ve? Las fuerzas de acción y reacción siempre se anulan. Bueno, esta es la tercera ley de Newton. Esas fuerzas nunca se anulan. ¿Ve? Esas fuerzas no se anulan. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú agarras y digamos que ejerces una fuerza. Mira, a ver. Coloquemos una situación, cualquier situación. A ver, vamos a poner acá dos. Coloquemos alguna situación. Digamos, por ejemplo, cualquiera donde haya una interacción. Por ejemplo, digamos que acá tienes un bloquecito. ¿Ya? Y acá tienes una superficie inclinada. Entonces, si tú lo analizas por separado, vas a tener lo siguiente. Vas a tener lo siguiente. Podrías acá el bloquecito. Y acá el plano inclinado. ¿Ve? Pero entre los dos aparecen fuerzas. Una fuerza aparecerá sobre el bloque y otra fuerza aparecerá sobre el plano inclinado. ¿Entiendes? A una fuerza se le llama acción y a la otra se le llama reacción. Esas dos fuerzas no se equilibran, no se anulan. ¿Por qué? Porque una actúa sobre el bloque y la otra actúa sobre el plano inclinado. O sea, que actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Ya? Eso es importante. Actúan sobre cuerpos diferentes. No actúan las dos fuerzas sobre el mismo cuerpo. Actúan sobre cuerpos diferentes. Y si actúan sobre cuerpos diferentes, no se van anular. No se van anular. ¿Verdad? La masa es la medida cualitativa de la inercia. Esto sí es verdad. Es la medida cualitativa se refiere a comparativa. ¿Verdad? Por ejemplo, tú quieres mover un objeto muy pesado de una gran masa. Es más difícil que mover un objeto que tenga una pequeña masa. ¿Verdad? Entonces, se dice que el objeto de mayor masa tiene más inercia que el otro. O sea, es más difícil moverlo. ¿Verdad? Recordemos que la inercia es aquella propiedad que presentan los cuerpos por la cual tratan de mantener su propia velocidad. O sea, si el cuerpo está en reposo, intentará quedarse en reposo. Entonces, aquellos cuerpos aquellos cuerpos que presentan mayor masa son más difíciles de ser removidos. O sea, presentan mayor inercia que otro. ¿Verdad? Mayor inercia que otro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos acá nuestra primera nuestra primera pregunta. ¿Verdad? Nuestra primera pregunta. ¿Ya? A ver si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Tinguna? 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 Pasamos a la pregunta 2, vamos a tratar en este tiempo de resolver la mayor cantidad de preguntas, pero ojito que hay que comprenderlas, que hay que aprender acá, no solamente resolver la mayor cantidad de preguntas, vamos con la pregunta 2, voy resolviendo un par de preguntas y de ahí yo les muestro las preguntas para que ustedes tomen nota, ¿ya? 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 A ver, un poquito mejor lo voy a poner para allá. A ver, pregunta número 2, pregunta número 2, dice, al lanzar un disco sólido sobre una superficie de un lago congelado, éste adquiere una rapidez inicial de 25 metros por segundo, determine la distancia que recorre el disco hasta detenerse, ¿ve? La distancia que recorre el disco hasta detenerse, si el coeficiente de rozamiento de fricción cinética entre el disco y el hielo es 0,25. Bien, veamos entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo de qué se trata esto? Primero tenemos una pista, una pista rugosa, ¿ya? Una pista rugosa, ¿correcto? Donde el coeficiente de rozamiento es 0,25. Acá hay un coeficiente de rozamiento que es igual a un cuarto, 0,25 es un cuarto, ¿verdad? Y ese cuerpo rugoso y acá encima hay un bloquecito, ¿verdad? Y un bloquecito. Ese bloquecito se va a desplazar a lo largo de esa rueda. ¿Verdad? Ese bloquecito se desplaza a lo largo de la rueda. ¿Verdad? ¿Verdad? Y el arco en línea pintada y la dirección del movimiento. Ahora, tenemos acá, digamos que de acá fue lanzado, ¿ya? De ahí fue lanzado. Y de ahí fue lanzado, entonces ahí hay una cierta velocidad inicial. ¿Sí? Esa velocidad inicial es 25. 25 metros por ciento. Creo que alguien se olvidó de apagar su audio. Ya, entonces estamos acá. Volvemos. Ya, entonces, a ver, fue lanzado con 25 metros por segundo. ¿Verdad? Dice que determina la distancia que recorre el disco hasta detenerse. Se está moviendo en esta dirección, ¿no? Pero la superficie es rugosa. ¿Verdad? Como la superficie es rugosa, entonces hay una fuerza llamada la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento se opone al deslizamiento del cuerpo. Esa fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento cinética. ¿Verdad? Dice que se va a detener al final. O sea que la rapidez al final va a ser cero. Va a ser cero. La pregunta es la distancia que logra recorrer. ¿Verdad? La distancia que logra recorrer. ¿Verdad? Distancia de ahí. Distancia de ahí. ¿Verdad? 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 ¿Cómo sería entonces? Mira, el objeto es lanzado, ¿ve? El lanzado se va a mover hacia la derecha, ¿ve? Pero la fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento va a actuar. Esa fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento va a provocar una aceleración en dirección opuesta al movimiento. Esa fuerza de rozamiento provoca esta aceleración. De tal manera que lo va a frenar. Ahora, si yo realizo el diagrama de cuerpo libre, acá yo tendría el peso del cuerpo vertical hacia abajo y la reacción normal del piso entrando al cuerpo. ¿Verdad? El peso del cuerpo, no sé, no sé cuánto vale. Le voy a llamar NG. Y acá estaría la reacción normal. ¿Verdad? La reacción normal. Ahora, date cuenta que en esta dirección vertical no hay movimiento, ¿sí? Por lo tanto, estas dos fuerzas necesariamente van a tener que ser de igual módulo, ¿sí? O sea, que esta normal debe ser de igual módulo que NG. ¿Verdad? Y si yo tengo acá la normal, como nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento, en este caso la fuerza de rozamiento cinético es muy cinético por la normal, entonces sería un cuarto que es el coeficiente por la reacción normal, pero la reacción normal es NG. ¿Verdad? NG. ¿Verdad? Muy bien. Esa es la fuerza de rozamiento cinético. Ahora, pero esa fuerza de rozamiento cinético lo que va a provocar es una ¿qué? Una aceleración en dirección contraria al movimiento. Y esa aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es fuerza resultante sobre la masa. Pero la fuerza resultante es la fuerza de rozamiento. Entonces sería fuerza de rozamiento sobre la masa. Pero la fuerza de rozamiento es un medio de MG, un cuarto de MG. Sobre la masa se va y te queda que la desaceleración sería la cuarta parte de la gravedad, o sea, 2,5, o sea, 5 metros de metros por segundo al cuadrado. El movimiento es desacelerado. ¿Verdad? Desacelerado porque va frenando. ¿Verdad? Porque va frenando. Ahora, la pregunta es la distancia. Pero si él ha realizado un movimiento desacelerado, ha realizado un MRV. ¿Sí o no? Y del MRV sabemos que la rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado menos dos veces la aceleración por la distancia, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale la rapidez final? Mira, observa que al final se detiene. Al comienzo tenía 25, pero al final se detiene. Y al comienzo era 25. ¿Verdad? Entonces sería 25 elevado al cuadrado. Menos dos veces la aceleración, pero la aceleración es 5 medios por la distancia. ¿Verdad? Por la distancia. Muy bien. De acá esto pasa al otro lado. Sería 25 por 25. ¿Verdad? 25 por 25. ¿Igual a quién? ¿No? 25 por 25 ¿Quéelia? Ya está 3? Dato. Entonces登録 ¿Verdad? Bueno, esto lo pasamos acá o si no. ¿Qué quieres saber? A ver, no va a decir como?ugúno. How,úf? Cambia la descina. Es igual ¿no? Lo cambié a descina. Este que es negativo, pasa al otro lado ¿no? Ok. ¿Verdad? Se va, se va y te queda 5. 5 de igual a 25 por 25. Quinta- 5 te queda así. 5 por 25 ¿cuánto es esto? 125. ¿Correcto? 125 ¿Ya? 125 ¿Cómo te acuerdas? Profesor, ¿me escucha? A ver, dime Una consulta, ¿de dónde sacó que el coeficiente de rozamiento es un cuarto? No entendí esa parte Acá mira, ¿ves? A ver Acá está ¿Lo ves? 0,25 0,25 es un cuarto ¿Entendió? Ahí está Dice el coeficiente de rozamiento de fricción De fricción es 0,25 ¿Y 0,25 qué cosa es? Un cuarto ¿Se ve? ¿Ya? Muy bien Ahí sale entonces La solución de ese ejercicio ¿Ya ves chicos? Muestro entonces Los dos problemas ahí ¿Ven? Para que ustedes Puedan Tomarlo Ahí están las dos soluciones ¿Ya? A ver Tome nota Para luego pasar Al ejercicio Número Cuatro ¿Está bien? Bien Un minuto Un minuto por favor Un minuto más Un minuto más Y Bien, seguimos. 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 Llevo a los dos los uno como si fueran uno solo Entonces ese sistema, ese conjunto va a acelerar Obviamente que va a acelerar hacia donde? Va a acelerar hacia la derecha La aceleración va a ser hacia la derecha Debido a que? Debido a esta fuerza Debido a esa fuerza Entonces acá, la aceleración aquí es igual A la fuerza resultante Sobre la masa total Pero quien sería la fuerza resultante? Sería solamente quien? 60 Y cuanto vale la masa del conjunto? 15 O sea que esto sería 4 La aceleración es 4 Bien, pero ahora que hacemos para encontrar? Porque la pregunta es la fuerza entre los dos Yo ya sé que todo el sistema está acelerando hacia la derecha ¿Cómo hago para encontrar la fuerza entre los dos? Para poder encontrar la fuerza entre los dos Yo lo que tendría que hacer es analizar ahora Solamente a uno de los dos Entonces voy a coger un objeto Y lo voy a analizar Pero ojito Tú puedes seleccionar Tú puedes escoger el objeto a analizar Tú puedes escoger el objeto a analizar Cualquiera Cualquiera de los dos Mira Cualquiera de los dos Ojito que acá las superficies son listas Ya no dicen nada listos Ya ¿Cuál decidirías tú para analizar? ¿A quién puede representar? Puede ser el de 10 o puede ser el de 5 El de 10 o el de 5 Cualquiera Voy a poner A ver Al de 10 ¿Ven? Voy a poner al de 10 Al de 10 kilogramos Bien Al de 10 kilogramos Uno siempre trata de buscar pues el que tenga menor cantidad de fuerzas ¿Ven? Ya Pero el de 10 Recuerdas tú que acá tiene al costado otro ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí tiene al costado otro cuerpo ¿Cierto? Acá hay otro cuerpo que tiene al costado Ese bloquecito que está al costado Es quien está empujando A ese bloque ¿Verdad? Quien lo está empujando Entonces como yo solamente estoy analizando lo de él Me voy a aplicar en él nada más ¿Para dónde está acelerando ese cuerpo? Ese cuerpo está acelerando hacia dónde? Hacia la derecha ¿Verdad? Ese cuerpo acelera hacia la derecha Está acelerando hacia la derecha Y como acá hay contacto Entonces ahí va a haber una fuerza Esa fuerza de contacto ¿Sería hacia dónde? Debido a él ¿Sí o no? Debido a él O sea la normal ¿Verdad? 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 Acá está actuando La normal La normal La normal es quien empuja Ese bloque Entonces aplicamos solamente para él Mira a ver Fuerza resultante Igual a masa por aceleración Segunda ley de Newton Pero la fuerza resultante ¿Quién sería? A ver La única fuerza Que provoca esta aceleración ¿Quién es? N pues N es la única que está empujando ¿O sí o no? Ese bloque ¿Y cuánto vale la masa de ese bloque? ¿Cuánto vale la masa de ese bloque? 10 ¿Y cuánto vale la aceleración? Bueno, profesor Pero todo el mundo tenía la misma aceleración Que era 4 ¿Sí o no? 3 por 4 ¿Pues cuánto sale la normal? 40 40 Newton Esa sería entonces Nuestra respuesta Y acá no hay clave ¿No? No hay clave ¿Sí? No hay clave ¿No? Sí, acá 60 entre 15 4 Sí, no hay clave ¿Ya? Entonces acá debe ser 10 ¿Ya? Esto debe ser de cosa 40 ¿No? 40 ¿Sí? Por qué no sé Para que tengamos la clave Bien, ¿alguna pregunta? Sí Vamos a pasarlo acá al costado Para poder Para poderlo Resolver Bien Bien Bien, a ver ¿De qué se trata este problema? ¿Eh? Vamos a ver ¿De qué se trata este problema? Dice un bloque de 10 kilogramos Un bloque de 10 kilogramos De parte del reposo Asciende Por un plano inclinado liso Debido a la fuerza de acción A la acción de la fuerza de 100 Tal como muestra la fibra Determine el tiempo necesario Determine el tiempo necesario Para que el bloque recorra una distancia de 8 minutos A ver Acá Un detalle Antes de resolver el problema Que les voy a indicar Y que les va a servir para muchos problemas Que ustedes tengan de plano inclinado Cuando ustedes tengan un problema de plano inclinado Pueden actuar diferentes fuerzas sobre el cuerpo ¿Ve? Pero sin importar si el cuerpo se va para arriba Se va para abajo O actúan una Un gran número de fuerzas Sin importar qué es lo que esté pasando con ese cuerpo Una de las fuerzas Que nunca va a cambiar Es la fuerza de gravedad ¿Ve? Y esa fuerza de gravedad Que tú sabes que es vertical hacia abajo ¿Verdad? Vertical hacia abajo Esa fuerza se puede descomponer en dos ¿Ve? Una Paralela al plano Y la otra Perpendicular al plano La paralela al plano Sería así Calando a lo largo de lo inclinado La perpendicular Sería por acá ¿Cierto? Así Ya Te comento Esta de acá Que jala a lo largo del plano inclinado Y yo le pongo a la masa M y a la gravedad G Esta fuerza de acá Que es paralela al plano inclinado Siempre será Mg Seno Del ángulo de dimensión Y la que es perpendicular al plano Siempre será Mg Seno Mg por el coseno ¿Ve? Siempre va a ser así Entonces bien Vamos a analizar acá nosotros ahora sí nuestro problema Primero Que tenemos un objeto Que se está moviendo Por ese plano inclinado ¿Ve? Se está moviendo por ese plano inclinado Entonces vamos a Analizarlo ¿No? Esta es nuestra perspectiva Ahí está Se está moviendo así Segundo Que va a subir Una distancia Dice Para que recorra una distancia de 8 metros O sea Él va a recorrer una distancia de 8 metros Así ¿Ve? Esa distancia Es de 8 metros ¿Ya? Esa distancia es de 8 metros Dice Un bloque de 10 kilogramos La masa es 10 ¿Ve? Mira La masa es 10 Asciende por un plano inclinado Debido a la fuerza F Igual a 100 Tal como muestra la figura Determina el tiempo necesario Para que el bloque recorra una distancia De 8 metros La pregunta es el tiempo El tiempo Mira Como esto es MG seno Y esto es MG coseno Entonces yo A ese peso Lo puedo descomponer en 2 Una de las componentes Sería pues Paralelo Paralelo Al plano inclinado Y la otra obviamente perpendicular ¿Ve? Luego Completando nuestro diagrama de cuerpo libre Por acá estaría la fuerza de tensión La fuerza, perdón, normal Ahí habría una normal Acá Acá A ver ¿Cuánto vale MG? Si la masa es 10 A ver La masa es 10 10 por 10 ¿Cómo sería esto? 10 Por 10 Por el coseno de este ángulo ¿Y el coseno de este ángulo ¿Cuánto vale? 37 ¿Verdad? Acá de teta es 37 grados ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces sería MG por el coseno de 37 Coseno de 37 4 quintos O sea que esta parte vale 8 Y MG por el seno Esto vale, perdón, 80 ¿No? 80 ¿Verdad? 80 Y el otro lado que es MG seno Bueno, MG sería 100 Por el seno de el ángulo de teta que es 37 3 quintos ¿Verdad? O sea que esta parte de acá sería 60 Entonces mira, de acá tengo una fuerza de 60 Y acá una fuerza de 80 Así ¿Verdad? Entonces fíjate En la dirección del plano inclinado En la dirección del plano inclinado Hay dos fuerzas Está la fuerza de 100 para arriba y 60 para abajo Por lo tanto, en esa dirección va a haber una cierta aceleración ¿Verdad? Va a haber una cierta aceleración Aplicamos acá Aplicamos acá Fuerza resultante Igual a la masa por aceleración Pero la fuerza resultante que es igual a 100 menos que 100 menos 60 Igual a la masa que vale 10 10 por la aceleración 10 por la aceleración ¿Verdad? 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 Por la aceleración Partiendo del reposo Si no Si no, acá está Parte del reposo Entonces la primera parte se va Pero es inicial por tiempo ¿Te acuerdas? En la fórmula Ya esa primera parte se va Ahora ¿Qué distancia va a recorrer? 8 metros 8 metros Eso será un medio de la aceleración Pero la aceleración es 4 Por T al cuadrado 2 Vas a dividir 4 Raíz cuadrada O sea que el tiempo Sería de 2 segundos Ahí está la solución De ese problema Entonces es muy parecido al ejercicio anterior Solo que cuando Te hablan de De plan inclinado Lo que tú tienes que hacer Es trabajar Con las componentes rectangulares Del peso ¿Verdad? Eso es lo que no te tienes que olvidar Ya, ahora sí Toma nota por favor De las dos Soluciones De los problemas Ahí está Si hubiera alguna duda Me van preguntando Chicos A ver si tienen Alguna consulta Alguna inquietud Me van preguntando Y yo los voy Ayudando A ver acá Si tienen algo En alguna parte De la solución Del problema Quedaron pues Con Duras ¿Ya? 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 Gracias. Gracias. ¿Todo está yendo bien? A ver. Cuiden, hablen, por favor, para evitar salir de acá y que sus compañeros no terminen de copiar, ¿ya? Gracias. Gracias. A ver, vamos a ver si tienen alguna duda, voy a tener que salir ya un ratito, porque están copiando, a ver un segundo doctor. No me hablan acá. Ya. ¿Ya? ¿No hay la posibilidad de que exista alguna fuerza que esté a favor del movimiento, pero que es menor a la de rozamiento? Bueno, sí, sí. Pero en ese caso, si el cuerpo es lanzado, si te dijera que un cuerpo es arrastrado, es jalado mediante una fuerza, es una cosa. Pero si te dice que un cuerpo es lanzado, significa que ya se desprende de tu mano y al desprenderse de tu mano no hay fuerza, ¿ve? No hay fuerza, ¿no? No hay fuerza, ¿no? Entonces, la única fuerza que va a actuar va a ser la fuerza de rozamiento, ¿ve? Ya. A ver, termine, por favor. Entonces, ahí se aplica el MRV al final, ¿no? Sí, o no. Bien, seguimos. Ya tenemos que ver esta situación. Bueno, a ver, ¿de qué se trata el número 5? Dice un bloque de 500 kilogramos. Un bloque de 500 kilogramos se encuentra dentro de un ascensor de 1000 kilogramos de masa que asciende debido a la acción de una fuerza de 22,5 kilonewtons, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza de contacto entre el bloque y el ascensor. La fuerza de contacto entre el bloque y el ascensor. Bueno, lo primero, lo primero sería analizar, pues, el conjunto. ¿Vale? Dos, dos, pues. Dos. Dos. Entonces, los dos tienen un peso que es la suma de sus dos masas de la gravedad. La gravedad, el peso total, va a ser igual a la masa total por la gravedad. Entonces, como esto es 500, el bloque, y el otro es 1000, el ascensor, entonces sería 1500. ¿Vale? 1500. ¿Vale? Pero por la gravedad y ese, entonces sería 15.000. Y esto de acá es 22,5, o sea, 22,500. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, voy a determinar la aceleración. La aceleración sería la fuerza resultante sobre la masa total. Y la fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? La fuerza resultante sería 22,500. 22,500. ¿Vale? 22,500. Menos 15.000. Sería 7,500. Sobre la masa total, que es 1500. Entonces, la aceleración va a ser igual a que, a ver, 22,500 menos 15.000 sería 7,500. ¿Verdad? Sobre la masa, que es 1500. Dos bolitos, dos bolitos, se va. 75 entre 15, 5. ¿Verdad? Sí. Esa va a ser la aceleración. Ahora, otra pregunta que hace es la fuerza de contacto, la fuerza de contacto entre, la fuerza de contacto entre el bloque y el ascensor, ¿no? Entonces, tú tendrás que escoger a uno de los dos bloques, de dos cuerpos, y analizarlo. Por ejemplo, digamos que sea el bloquecito, ¿ven? A quien voy a analizar. ¿Ya? El bloquecito a quien voy a analizar. ¿Ve? Si nosotros analizamos a ese bloquecito, ¿sabemos que ese bloquecito posee una aceleración hacia arriba de cuánto? De cinco. ¿Viste? Aceleración y volación. Bien. Este bloque pequeño es de 500 kilogramos. ¿Ya? Le pongo acá la masa, es de 500 kilogramos. ¿Y las fuerzas que actúan sobre él, cuáles son? Su propio peso. Su propio peso, que sería 5000, ¿verdad? Su propio peso, que sería 5000. ¿Verdad? Su propio peso, que sería 5000. ¿Verdad? ¿Está bien? Más a pura gravedad. ¿Verdad? Luego, por acá estaría la reacción normal, debido al contacto con la superficie. La reacción normal. ¿Verdad? Esa es justamente la que te pide el problema, mira. Mira, mira lo que te piden. La fuerza de contacto entre los dos. o sea la normal, o sea la normal, de la fuerza de contacto entre las dos superficies, entonces planteamos, planteamos acá solamente con estos dos, 500, 500, 500, ahora para donde está acelerando, para arriba, si acelera para arriba, entonces a ver, fuerza resultante igual a la masa por aceleración, ¿quién sería la fuerza resultante? Sería n menos n menos 5000, ¿sí o no? Y eso va a ser igual a la masa, pero la masa es, la masa es de él, ¿sí o no? 500. Y la aceleración, ¿cuánto vale la aceleración? Acá está, mira, 6, ¿verdad? ¿Cuánto es? Perdón, 5, 5. 5. Entonces acá sería 2.500, de acá 5000 sería 7500, 7500 es 7,5 kilonewtons, 7,5 kilonewtons, recuerda que kilo, kilo es mil. Ya está, ahí tenemos entonces la solución de ese problema. ¿Alguien por favor? ¿Alguna consulta ahí? Pasamos a la siguiente entonces. ¿Alguna consulta ahí? 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 A ver en las 6. A ver en las 6. Dice dos bloques están unidos por una cuerda, ¿ya? Dos bloques están unidos por una cuerda tal como se muestra en la figura. ¿Determina la magnitud de la tensión en la cuerda si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el de 2 kilogramos? O sea, acá es 0,5. Es 0,5. Míralo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Míralo. Acá hay una fuerza que lo está jalando. Acá su peso, el peso de él, jala hacia abajo. ¿En cuánto jala contra ella? ¿En cuánto jala contra ella? Eso va a hacer que todo esto se mueva para la derecha. Esta parte va a moverse hacia abajo. Si esta parte va a acelerar hacia abajo. Y esta parte va a acelerar hacia la derecha. Entonces, acá va a aparecer una fuerza que se opone al deslizamiento. Esa fuerza que se opone al deslizamiento. Se le denomina la fuerza de rozamiento. Ahí aparece una fuerza de rozamiento. Sin efecto. Oponiéndose al deslizamiento. Porque esta parte se mueve en forma horizontal. Esta se mueve en forma vertical. Entonces, en todo el conjunto. En todo el conjunto. ¿Qué cosa puedo decir? Que esta fuerza de acá. Tiene esta aceleración. ¿Ve? Esta fuerza tiene esta aceleración. Entonces. Ah. Esta fuerza provoca esta aceleración. Pero acá, mira, esta fuerza se opone. No es que la aceleración es horizontal. Se opone esa fuerza. Pero si yo quisiera aplicar. La segunda ley de Newton. Yo diría. ¿La aceleración a qué es igual? A la fuerza resultante sobre la masa total. ¿Ve? A la fuerza resultante sobre la masa total. ¿Y quién sería la fuerza resultante? La fuerza resultante sería la que va a favor. Que es 30. 30. Menos la que va en contra. Que es la fuerza de rozamiento. Sobre la masa total. Y la masa total es. 2. Más 3. 5. ¿Ve? 5 kilogramos. Ya. Pero. Profi. La fuerza de rozamiento. ¿Cómo la puedo encontrar? Bueno. La fuerza de rozamiento. Hay que hacer el diagrama por acá. De este bloque. Bueno. ¿Ve? Hay que hacer el diagrama de este bloque. Por acá yo tendría el peso. Y por acá sería la normal. ¿Ve? Pero el peso es 20. Entonces. Normal. Sería 20. 100. Y si la normal es 20. La fuerza de rozamiento. Que es mu. Por la normal. Sería. Mu. Que es. 0.5. La superficie es áspera. 0.5. En medio. Por la normal. Pero la normal es 20. O sea que esto es 10. 10 metros. ¿Ve? 10 metros. ¿Ve? 10 metros. Entonces mira. Esta fuerza que jalen contra esta. Que jalen contra el 10. Esta de acá es 10. O sea que acá sería. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa va a ser acá? Sería 30. Menos 10. Sobre 5. 30. Menos 10. 20. Sobre 5. Metros por segundo al cuadro. ¿Ve? O sea. 4. Pues en otras palabras. 4. ¿Ya? Ya tengo la aceleración. Ahora. Le piden. La tensión en la cuerda. Entonces. Yo voy a analizar a una de los dos. A uno de los dos cuerpos. Por ejemplo acá. Hago un corte imaginario. Y acá le llamo tensión. Y voy a analizar el bloquecito de 2 kilogramos. Y yo analizo el bloquecito de 2 kilogramos. La tensión es para la derecha. ¿Está bien? La tensión va en la misma dirección de la aceleración. ¿Está bien? La tensión va en la misma dirección de la aceleración. ¿Ya? Hasta la tensión. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno. Aplicamos dinámica. ¿No? Acá. Solamente para el bloque de 2 kilogramos. Ya. Sería simple. Sería simple. Acá aplico dinámica. Solamente para él. Nada más. Solo para él. Fíjate. ¿Para dónde está acelerando? Para la derecha. ¿Sí o no? Entonces. Fuerza resultante. Igual a la masa por la aceleración. Pero ¿quién sería la fuerza resultante? La que va a favor menos la que va en contra. O sea. T-10. Igual a la masa por la aceleración. Por la masa. La masa que es 5. Por la aceleración. ¿Ven? La masa que es 5. Por la aceleración que lo acabamos de encontrar. Es 4. ¿Cuánto vale T? 30. ¿Ven? 30. Para sumar sería 30. O sea. Eh. A ver. Acá no hay. No hay tampoco. ¿No? No hay. No hay. ¿No? Yo no hay Hofbr� u2. A ver. No hay tigre. Por la aceleración. Mi Ejala. Es decir. 嘛iko. Ergala. Ya. 20. 20. 10. 10. 30. 20. 20. 5. Es 4. 4. T-10. Igual a la masa. La masa. La masa. . . le he puesto 2, mira, le he puesto 5 y acá la masa es 2, ya estoy analizándolo a él nada más ¿correcto? ahí estaba, mira ¿cómo se le pasa? mira la masa de él, estoy analizándolo a él nada más, entonces la masa de él es 2 ¿ve? 8, pasa al otro lado sería ¿qué cosa? 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 24 25 25 25 25 27 28 25 28 28 29 29 30 30 Gracias. No hay ninguna duda, no hay ninguna consulta ahí. Ya, ¿copiaron chicos? Gracias. 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 No. Gracias. Gracias. Seguimos. ¿Eso? Entonces fíjate primero todo el sistema Ya, todo el sistema acá Las únicas dos fuerzas eran ¿Quiénes? 30 Y la de acá, la fuerza de rozamiento Las dos únicas, mira 30 Y a la izquierda la fuerza de rozamiento La resta de esos dos Entre la masa del conjunto te salía la aceleración Y luego analiza solamente a uno ¿Quién lo jala? La tensión del cable, T ¿Quién va en contra? 10 T menos 10 ¿Ya? Igual a la masa que es 2 Por la aceleración que era 4 8 más 10 menos 8 De manera similar acá, ¿no? ¿Sí? Hemos hecho la energía Ya, terminamos Hemos hecho la energía Bien, pregunta 7 A ver, vamos con la pregunta 7 Dice, indique la verdad o falsedad De las siguientes proposiciones Respecto a la fuerza de rozamiento Entre dos superficies Uno La magnitud de la fuerza de rozamiento estático Es igual al producto de la fuerza de rozamiento estático Por la normal ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién me dice eso? A ver, chicos Participen pues ¿Verdadero o falso? ¿Nada? El que está pensando en la fórmula es verdadero, profe No, no, no Eso es falso Eso es falso Mira, a ver Por ejemplo ¿Qué pasa si yo Empujo un objeto? ¿Verdad? Empujo un objeto Y Me empujo con una fuerza de 20 Y A pesar de que lo estoy empujando con esta fuerza No se mueve ¿Por qué no se mueve? Porque la fuerza de rozamiento Me lo está impidiendo ¿Cuánto vale en ese momento? 20 Oye, si yo agarro y ahora lo empujo con una fuerza de Con una fuerza de 15 Profe, pero si con 20 no lo han movido menos con 15 Pues Claro ¿Con cuánto me responde la fuerza de rozamiento estático? Con 15 O sea que no No se calcula como musulese por la normal La fuerza de rozamiento estática Lo que se calcula como musulese por la normal Es la fuerza de rozamiento estática máxima El máximo valor Solamente ese valor se calcula así ¿Ya? No es que la fórmula sea musulese por la normal ¿Verdad? Máximo valor se puede calcular así Por lo tanto es falso 2 Toda fuerza de rozamiento Tiene siempre dirección opuesta a la velocidad Tiene siempre dirección opuesta a la velocidad Bien Eso No es completo O sea, no ¿Ya? Profe, pero ¿Qué no se pone la velocidad? ¿Verdad? A ver A ver, te doy el siguiente ejemplo ¿Ya? Te doy el siguiente ejemplo Te doy el siguiente ejemplo Ya mira Imagínate que tienes ese arreglo Y tú agarras y empujas acá ¿Verdad? Y tú agarras y empujas acá Tú empujas a él Y vamos a suponer que los dos se mueven juntos ¿Qué puede pasar? ¿Sí o no? ¿Es cierto que puede pasar que los dos se mueven juntos? Tú colocas un objeto sobre otro Te empujas y los dos se mueven juntos ¿Sí o no? ¿Puede pasar o no puede pasar? Creo que sí ¿Verdad? Si los dos se mueven juntos Mira, ¿Verdad? Ya ¿Qué es lo que está ocurriendo Con Los diagramas? Mira, ¿Verdad? Este cuerpo de acá Que está arriba Si yo hiciera mi diagrama de cuerpo libre Tendría el peso, la normal ¿Verdad? Y aparte de eso Estaría otra fuerza ¿Qué otra fuerza? A ver, sería ¿Qué otra fuerza sería? Vamos a poner ahí Está la interacción ¿Ya? Entre los dos ¿Qué otra fuerza habría? La fuerza de rozamiento Pues muchachos Mira, ve Como este cuerpo Tiende a resbalar hacia atrás Respecto a este cuerpo Ya, respecto a él Entonces la fuerza de rozamiento Sobre él sería para la derecha ¿Sí? Esa sería la dirección De la fuerza de rozamiento En este caso sería ¿Perdón? Ese sería así Mira Acá, para ver Pueden leer Acción, reacción ¿Sí? Acción, reacción Mira, ve ¿Qué es lo que ocurre? Como este cuerpo Tiende a deslizar Hacia atrás Respecto a él Entonces la fuerza de rozamiento La fuerza de rozamiento Va a ver Tú lo empujas ¿Sí? Tú lo empujas ¿Sí? Y se mueven Juntitos Entonces si tú te ubicas Acá Tú verías Imagínate que fuera liso Tú lo verías Que se aleja Por lo tanto La fuerza de rozamiento ¿Hacia dónde va a ser? ¿Sí? Hacia dónde sería Ver acá ¿Vale? Ojo Que se están moviendo juntos ¿Ya? Se están moviendo juntos Entonces la fuerza de rozamiento Sería ¿Para dónde? Para la izquierda ¿Sí o no? ¿Ve? La fuerza de rozamiento Sería para la izquierda ¿Correcto? Entonces ¿Hacia dónde sería La fuerza de rozamiento Sobre el otro Hacia la derecha Claro pues ¿Quién provoca Que ambos se muevan juntos? ¿Quién provoca Que el avance Esa fuerza de rozamiento Que sería Una fuerza de rozamiento Estativa ¿Ve? Una fuerza de rozamiento Estativa ¿Ya? Se cuenta ¿Ve? Acción Reacción Entonces fíjate Esta fuerza de rozamiento Estática Va en la dirección De la velocidad Del cuerpo ¿No? Porque todo el sistema Se está moviendo Todo se está moviendo Para la derecha Y esta fuerza Va en la misma dirección Dice acá Toda fuerza De rozamiento Tiene siempre Dirección opuesta A la velocidad Falso ¿Quién hace De que él se mueva? La fuerza de rozamiento Porque tú no lo estás Empujando Tú estás empujando De abajo Si no ¿Ve? Tú estás empujando De abajo ¿Ve? La magnitud De la fuerza De rozamiento Cinético Depende únicamente Del tipo de superficie En contacto ¿Ve? Depende únicamente Del tipo de De superficie En contacto La fuerza De rozamiento La magnitud Dice ¿Ve? Que es del De No exactamente Depende Únicamente Dice acá Mira Únicamente No La magnitud De la fuerza De rozamiento Depende también De la normal ¿Ve? Cierto ¿No ves que es Un sub K Por la normal? ¿Ve? Entonces también Depende de la normal ¿Ve? 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 ¿Se da claro? Muy bien Ahí está la solución De la número 7 ¿Ve? Cuánvernos ¿Ve? 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 ¿Sus wait? ¿Ve? 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 Gracias. A ver, vamos con la número 8. Vamos con la número 8. Hice un bloque de 5 kilogramos. Un bloque de 5 kilogramos. Desliza sobre una superficie lisa, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza F. Y se sabe que el bloque de un kilogramos no desliza respecto a la otra, obviamente. Y que la fuerza de rozamiento entre los bloques es máxima. Es máxima. A ver. Ya. Mira lo que dice acá. Dice que no desliza. ¿Ve? No desliza. ¿Ve? Si este bloque de un kilogramos no desliza sobre la otra superficie. Entonces significa que el conjunto se mueve. Los dos se mueven juntos. O sea, todo se mueve con la misma aceleración. ¿Cierto? Se mueven juntos, ¿no? Todos se mueven juntos. O sea, todos tienen la misma aceleración. Y si todo tiene la misma aceleración, yo creo que acá puedo primero analizarlo como si fuera todo uno solo. ¿No? Como si fuera todo uno solo. ¿Ve? Yo diría, a ver, si esto fuera uno solo, sería algo así, ¿no? Sería algo así, ¿no? Yo tendría acá la masa total de cuánto? 5 más 1, 6. La masa sería 6 kilogramos. 6 kilogramos. Claro, pues 5 y un kilo de acá, todo junto, 6. Y acá está la fuerza de F, ¿sí? ¿Ve? Entonces, esa fuerza de F va a ser igual a qué? A la masa total por la aceleración. O sea, necesito la masa total y la aceleración para encontrar la fuerza de F. Pero la masa total es 6. Faltaría la aceleración. Ya. Profesor, entonces, para poder encontrar F, me hace falta la aceleración. Sí, me hace falta la aceleración. ¿Cómo poder encontrar la aceleración? ¿Cómo poder encontrar esa aceleración que me hace falta? Porque con eso yo ya solucionaría mi problema, ¿sí? ¿Cómo lo puedo encontrar? Para poder hacer, para poder encontrar esa aceleración, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es analizar a este bloquecito, nuevamente. Lo analizamos solamente a él. ¿Ve? Solamente a él. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre él? La fuerza de gravedad. El día. El día. ¿Qué más? La normal, debido al contacto con la otra superficie. Ahí está, mira. La normal. Hacia el cuerpo. Como el cuerpo tiende a caer, como el cuerpo está. Es más, el cuerpo ya está a punto de caer. El cuerpo está a punto de caer. Es decir, el cuerpo está a punto de caer. Entonces, acá actúa la fuerza de arrozamiento estática máxima. Así. Esta fuerza, ¿qué fuerza va a ser? Va a ser la fuerza de arrozamiento estática máxima. O sea, la cual se calcula como un uso de ese por la normal. ¿Y por qué tendría que ser la fuerza de arrozamiento estática máxima? Porque el cuerpo está a punto. ¿Ve? Todavía no ha caído. Está a punto de hacerlo. Entonces, en ese momento se presenta la máxima fuerza de oposición estática. ¿Ve? Ya. Entonces, acá mira, ve. Solamente para él. Solamente para él. Suma de fuerzas verticales igual a cero. ¿Ve? Porque no está bajando ni subiendo. Suma de fuerzas verticales igual a cero. O sea, la fuerza de arrozamiento estática máxima es igual a quién? Es igual a 10. Esta con esto tiene que ser igual. Pero la fuerza de arrozamiento estática máxima es un sub... Un sub s por la normal. ¿Ve? ¿Ve? ¿Y cuánto vale la normal? A ver... A ver... Este es un sub s por la normal. Ya. Bueno, dejemos la idea. ¿Ve? Esta de acá. No se hace por la normal. Es 10. Ahora, pero si tú vas a trabajar en el otro eje... En el horizontal, quien ha provocado esta aceleración sobre él, es la normal. ¿Ve? Fuerza resultante igual a masa por la aceleración. Entonces, la fuerza resultante sería la normal. Eso va a ser igual a la masa que es 1 por la aceleración. ¿Ve? Por la aceleración. De acá, a ver, si yo tengo las dos ecuaciones, que pasa si yo las divido. N y N se va. Pero con el 1 sub s, 0,75 sería 75 sobre 100. 75 sobre 100. Igual a quién? A 10 sobre A. A 10 sobre A. De ahí sale A. A sería 1.000 sobre 75, ¿no? 1.000 sobre 75. Bueno, de acá 25 ABA. 25 ABA. 25 ABA sería... ¿Cuánto de qué es esto? 25 ABA, ¿cuánto te va a quedar? ¿Te queda 80? ¿No? Y entre... A ver, ¿75 es exacto o no es exacto? 1.000 entre 75 ABA. 1.000 entre 75. No, no es exacto. ¿Ve? Ya, pero a ver, a 1.000, si le puedo sacar 25 ABA. Y es 40. 40. Y 25 ABA es 65, es 3. Métodos por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar 40 tercios. Y acá, significando, mira, B, te queda 2 por 40, 80. ¿Ve? Ahí está, 80. ¿Me entendiste? Muy bien. Ahí están, entonces, las soluciones de esas dos preguntas. ¿Qué habíamos visto ya? Ahí están. Un minuto, por favor, de esas dos soluciones. Bueno. Ya, así es como se van planteando los problemas, chicos. Bien, estoy tratando de hacerlo despacio, para que todo el mundo lo pueda comprender. Espero que se le den declara. Bien. Gracias. También de copiar, muchachos. Y pasamos a otros problemas. Son un poquito operativos, sobre todo cuando hay fuerzas de rozamiento. Entonces, como se han dado cuenta, hay que analizar en ambos ejes, ¿no? ¿Ve? En un eje, de repente, se aplica estática y en el otro eje se aplicará dinámica, ¿no? Es por lo general lo que se presenta, ¿no? A veces, en ambos tienes que aplicar estática, ¿no? ¿Ya? Pero, eh... Es, este, interesante, pues, ¿no? La forma como se resuelve, ¿no? ¿Ve? No hay falta, ¿no? Gracias. 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 Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya vamos a mover aire acá. Gracias. 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 Ya, a ver. Seguimos un par más, a ver. ¿De qué se trata este par de ejercicios? A ver, dice, la gráfica muestra una esfera atada a una cuerda fija en O, girando en una trayectoria circunferencial, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones respecto a la esfera. Cuando A pasa por A, ¿la tensión de la cuerda tiene el mismo valor que su fuerza de gravedad? Mmm, interesante. A ver, ¿qué dirían ustedes? Cuando pasa por A, ¿la tensión del cable es igual a la fuerza de gravedad? Está girando, está girando. Miren chicos, cuando pasa por A, si tú haces el diagrama de cuerpo libre, vas a tener lo siguiente, hacia abajo y hacia arriba. Bueno, acá tendrías la fuerza de tensión, hacia arriba y hacia abajo estaría la fuerza de gravedad. ¿Sí? Y hacia arriba estaría la fuerza, hacia arriba, hacia abajo, perdón, la fuerza de gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Acá está el cuerpo girando con una cierta velocidad, pues no, por acá pasa con una cierta velocidad. ¿Correcto? Con una cierta velocidad. La pregunta es si las dos fuerzas son iguales. ¿Esas dos fuerzas son iguales? La tensión y el peso. No, pues porque si no estaría en equilibrio. ¿Sí o no? ¿Está bien? Esto está acelerando. Esto está acelerando. ¿Correcto? Esto va a estar acelerando. ¿Ya? Esto va a estar acelerando. Tú vas a decir la fuerza, la fuerza centrípeta va a ser igual a quién? Mira, ¿ves? Como acá hay una aceleración dirigida hacia el centro, ¿qué es la aceleración centrípeta? ¿Ya? ¿Qué es la aceleración centrípeta? Tú dirás, la fuerza centrípeta que es igual a T menos la fuerza de gravedad. O sea que la tensión del cable va a ser mayor que la fuerza de gravedad. ¿Entiendes? No, eso es falso. Falso. ¿La fuerza centrípeta en A apunta hacia abajo? No, pues. La fuerza centrípeta es T menos Mg. Siempre la fuerza centrípeta, la centrípeta siempre apunta hacia el centro. Y acá abajo tendría que ser, ¿hacia dónde? ¿Ah? ¿Hacia arriba, sí o no? En ese punto tendría que ser hacia arriba. No hacia abajo, apunta hacia el centro. Por eso se le llama centrípeta. Cuando pasa por A la tensión es menor que en B. Cuando pasa por A la tensión es mayor que en cualquier otro punto. Acá se presenta la máxima tensión. Acá esta fuerza de tensión es máxima. En cambio acá cuando esté por arriba, esta fuerza de tensión es mínima. ¿Ve? Entonces cuando pasa por A la tensión es menor que en B. No, pues. Es al revés. Máxima. ¿Ve? O sea que todas serían las proposiciones falsas. Todas las proposiciones son falsas. Mats wonderla. dla abrazos. Tema2 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 Bien, vamos a ver la pregunta 10 ahora. Ya vamos a hacer uso acá de una gráfica para poder analizarlo, vamos a ponerlo así de este perfil, el gráfico, ahí está dibujado, bidimensional, pero ahora un nuevo perfil. Es una cajita, un bloquecito, ahí se encuentra el bloquecito y acá hay una fuerza que está actuando que vale F. Ya me di F. Por acá. Ya me di F. Este ángulo vale 53 grados, eso vale F. Ya dice, una caja de frutas tiene una masa de 14 kilogramos. Una caja de frutas tiene una masa de 14 kilogramos. Si sobre esta actúa una fuerza F de 50 newtons, F igual a 50 newtons. Determine el módulo de la aceleración de la caja, considere que en un sub k es 0,16. El coeficiente de rozamiento cinético es 0,16 y la gravedad es 10. Se pide encontrar la aceleración de esta caja. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hago primero? Voy a descomponer a esta fuerza, ¿no? Para descomponer la fuerza yo podría hacerlo así, ¿no? Una fuerza horizontal hacia la derecha y otra fuerza vertical hacia arriba. ¿Ven? La fuerza horizontal hacia la derecha por triángulo notable sería de cuánto? De 30. Y la componente vertical de la velocidad sería de 40. ¿Ven? Ya. Entonces, este vector ha sido descompuesto. ¿Ven? Ha sido descompuesto. Luego, ¿qué otras fuerzas habrían? A ver, está el peso. El peso que es vertical hacia abajo. Que es de 140. 140. Luego también estaría la reacción normal del piso. N. Y también estaría esta fuerza, ¿no? Vamos a ponerle el otro color rojito, igual para que sepan que es paralela esto, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale esa fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí? Fuerza de rozamiento cinético. Muy bien. Esa fuerza de rozamiento cinético va a depender de la normal, ¿sí o no? ¿Sí? Pero acá en la vertical hay tres fuerzas. Entonces yo planteo, la suma de fuerzas verticales es igual a cero. Entonces, como la suma de fuerzas verticales es igual a cero. Entonces, la suma de estas dos, 40 más n. 40 más n igual a 140. ¿Sí? Igual a cero. Entonces, la normal es, la normal va a restar cero. ¿Sí? Cero. Eso es lo que vale la normal. Y si eso es lo que vale la normal, entonces yo podría encontrar la fuerza de rozamiento cinético, ¿sí o no? Porque la fuerza de rozamiento cinético es el número cinético por la normal. Y el coeficiente de rozamiento cinético es 16 sobre 1000. ¿Sí? ¿Y la normal cuánto es? 100. Y acá se va y te queda la fuerza de rozamiento cinético igual a 16. Ahora, si la fuerza de rozamiento cinético es 16, ¿sí? Entonces, ya podríamos calcular la aceleración. La aceleración sería la fuerza resultante sobre la masa. La fuerza resultante es 30 menos, ¿verdad? 30 menos qué? 30 menos qué? 30 menos 16, ¿sí o no? Sobre la masa. Pero la masa es 14. 30 menos 16, 14. Sobre 14, 1. Un metro por segundo al cuadrado sería la aceleración. Ahí está. Más, acá tendríamos... Ah, ahí está. Más, acá tendríamos... Tengo que fallar, ¿no? Tengo que fallar el programa. ¿Ves? Ya. Tome nota. Tome nota. Tome nota. ¿Sí? Para luego pasar a otro problemita a la que no me falle. Tengo que, si no tendría que reiniciar el programa, ¿ya? Ya. Pero copien mientras tanto. Copienlo ahí. Tome,DP, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna inquietud? 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 Todo lo hemos resuelto De seguido Seguido lo hemos resuelto todo Ya, vamos a ver si ya está Esta situación, pero Que ahorita van a ir a un descanso Vamos a ir a un descanso Antes de que Gane a medio A media A media solución del problema Ya Bien No sé si ha habido alguna Pregunta, alguna duda En esos En esos 10 primeros ejercicios que hemos resuelto ¿Está bien entonces? ¿Todo estaba bien? ¿Todo bien? Ya Bien muchachos Luego del descanso Ya, vamos a Trabajar con los Con los problemas que tenemos pendientes Como se han dado cuenta Este tema Los problemas son un poquito laboriosos ¿Ya? Son percatados Hay bastantes detalles Pero Ustedes lo Lo copian Y después Lo revisan Lo vuelven a tratar de hacer Y analizarse Y analizarse Toma su pequeño tiempito Estoy seguro que va a ser muy Muy positivo Que Que hayan visto La solución del problema ¿Ve? No solamente se queden con que Ya se solucionó Ya lo tengo acá en mi cuaderno Y ya está listo Ahí no No basta con eso ¿Ve? Para que tú puedas dominar un poco de física Tienes que Sentarte ahí con tu hoja Sentarte con tu solucionario ¿No? Intentar hacerlo tú mismo Y luego recién pasar A ver la solución ¿Ya chicos? Bueno Tenemos un descanso 15 minutos de descanso Y luego Ya a ver chicos Seguimos Ya seguimos Ya Bien Tenemos entonces Ahora Si hay Uno que me ha escrito Creo acá A ver Muchachos Ah Nos han estado ustedes ahí Comentando Ya ya Se ve Vámonos entonces a Los demás Preguntas ¿Ya? A ver Ahí vamos a Hasta la pregunta 10 Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Ya Vemos entonces La pregunta Vamos a ver La pregunta 11 Ya mira Dice lo siguiente El piquero peruano Es una especie De ave Subiforme Con familia Bueno Dice la familia Del hábito ¿No? Que se alimenta De peces Con anchovete Etcé En un Invernante No reproductivo En el país Y una de las aves Guaneras Y endémicas De la corriente De junto Bueno Se está describiendo Las características De esa ave Esta ave De 0,5 kilogramos De masa Se deja caer Libremente Desde una altura De 10 metros Ahí empieza el problema Ahí empieza nuestro problema Mira Si se deja caer Significa que La rapidez inicial Es igual a 0 La rapidez inicial Es igual a 0 La rapidez inicial Es igual a 0 Y la masa La masa es 0,5 kilogramos 0,5 kilogramos ¿Ve? Ya Obviamente Que va a ir cayendo ¿Ve? Acá está La agua Ya está ¿Ve? A ver ¿Qué más dice? En un intervalo Ya ¿Ya estamos? Ya Desde una altura De 10 metros O sea La altura Desde la cual Se deja caer Es de 10 metros Esta altura Es de 10 metros 10 metros Para atrapar un pez Penetrando 5 metros Sobre la superficie Del agua Muy bien Entonces logra Penetrar 5 metros Para llegar al pez Sobre la superficie Del agua Acá hay 5 metros ¿Ve? Sobre la superficie Del agua Supuesta constante Determine la magnitud Determine la magnitud De la fuerza De resistencia Del agua Supuesta constante ¿Ve? O sea Él Se deja caer Caer debido A la acción De la gravedad ¿Ya? Él está volando Por si acaso Ya Él cae debido A la acción De la gravedad Llega a este punto Ingresa ¿Ve? Ingresa Al interior Del Del agua ¿Ve? Y luego Llega a Voy a ponerle Estos 5 metros Un poquito más grande ¿Ya? Para poder hacer Un gráfico Ahí ¿Ve? Voy a ponerle Un poquito más grande Estos 5 metros ¿Ve? Para poder Degramar acá Acá hay 5 metros No necesariamente Coincide con el gráfico Pero Ahí Me va a permitir Dibujarlo ¿Ve? ¿Ve? Él ingresa acá ¿Ve? Este es el agua Este es el mar ¿No? Este es el mar ¿Ve? Este es el mar Ingresa hasta donde Está el pez El pez está acá A 5 metros Dice que logra Logra penetrando 5 veces Bajo la superficie Del Del agua O sea Hay que entender Que los 5 Metros Cuando Él desciende Los 5 metros La velocidad De De ese cuerpo Va a ser 0 ¿Ve? La velocidad de ese ave También llega a ser 0 ¿Correcto? ¿Ve? Entonces Esta es la idea ¿No? El ave Es de más de 0,5 kilogramos Cae libremente De una altura De 10 metros Para grabar un pez Penetrando en ella 5 metros Bajo la superficie Del agua Determina la magnitud De la fuerza De resistencia Del agua Supuesta constante Entonces Cuando está Entrando El ave Acá hay una fuerza Que lo está tratando De detener Que es la fuerza Del agua ¿Ve? ¿Ve? Acá aparece Una fuerza Del agua Mira ¿Ve? Acá hay una fuerza Debido Al agua Acá hay una fuerza Debido al agua ¿Ve? Acá hay una fuerza Debido al agua Ojito que Ojito que El pez ¿Ya? El pez Ingresó al agua A través de esta recta ¿Ve? A través de esta posición Mira a ver ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay una fuerza De resistencia ¿Ve? Acá hay una fuerza De resistencia ¿Correcto? Hay una fuerza De resistencia Pero Pero El peso Está actuando ¿Sí o no? ¿Ve? El peso Está actuando acá O sea Aparte de esta fuerza De esta fuerza Que está actuando acá Fíjate Digamos que esta sea El ave Acá digamos Que esté el ave ¿Ya? Este ave Que sabe Tiene un peso ¿Ve? Tiene un peso También ¿Ve? Acá aparece el peso ¿No? La fuerza de gravedad Esta es la fuerza De resistencia ¿Ve? Debido al agua Y el peso Es la fuerza De gravedad ¿Ve? La fuerza de gravedad Y la fuerza de resistencia Son dos fuerzas Que están actuando En esa parte ¿Ve? En cambio En este lado Él está cayendo De acuerdo a la caída libre ¿Sí o no? De acuerdo a la caída libre Él está realizando Una caída libre ¿Sí o no? Una caída libre Eso es lo que está haciendo Una caída libre Llega con cierta velocidad Ingresa Entonces yo lo que voy a hacer Es trabajar por partes ¿Ya? Mira Voy a ponerle punto A Voy a ponerle acá punto B Y acá punto C ¿Ve? A B C ¿Ve? ¿Ve? Entonces trabajo Por ejemplo en A B Si yo trabajo en el tramo A B Entonces yo estoy trabajando Con un movimiento vertical De caída libre ¿Ve? Y en el movimiento vertical De caída libre Yo sé que la velocidad Con la que llega Porque él va a llegar Con una cierta velocidad Acá ¿Sí o no? La voy a llamar V V Yo sé que la velocidad Final al cuadrado Es igual a la velocidad Inicial al cuadrado Más dos veces La gravedad Por la altura ¿Sí o no? Como acá Es soltado Fíjate Él se deja caer Es cero Entonces acá sería Dos veces la gravedad Que es veinte Por la altura Pero la altura es diez O sea que la velocidad Final O sea que es V V Solamente le estoy llamando V O sea que V al cuadrado Va a ser igual a qué? Va a ser igual a doscientos Y esta sería Una primera relación ¿V? V al cuadrado O sea la velocidad acá Y esta velocidad V Es al cuadrado de doscientos ¿Sí o no? Luego voy a trabajar En esta parte ¿Sí? En el tramo BC ¿Ya? En el tramo BC Vamos a trabajar En el tramo BC En el tramo BC ¿Sí? En el tramo BC El cuerpo está sometido A dos fuerzas ¿Sí? Y debido a la diferencia De esas dos fuerzas Es que el cuerpo Va a desacelerar ¿Sí? O sea que acá Se va a presentar Una aceleración Hacia arriba Para que vaya frenando Y acá llegue a tener cero ¿Me entiendes? Acá tiene velocidad Pero el agua Lo va frenando ¿Sí o no? ¿Eh? El agua lo va frenando La aceleración que va a tener Dentro del agua En el tramo BC Sería igual a la fuerza resultante Sobre la masa Pero la fuerza resultante Sería La fuerza de resistencia Del agua Menos La fuerza de gravedad Sobre la masa Entonces la aceleración Sería La fuerza de resistencia Del agua Menos la fuerza de gravedad Pero la fuerza de gravedad Es masa por gravedad Esta es masa por gravedad Como la masa es cero coma cinco Y la gravedad es diez Esto es cinco Sobre la masa Que cero coma cinco Sea un medio Esta masa es cero coma cinco Acá está el dato La masa es cero coma cinco O sea un medio ¿Ve? Esa sería la aceleración O sea que de acá Yo puedo decir que La aceleración Es igual A dos veces ¿No? Esto sube Esto sería Dos veces La fuerza de resistencia Del agua Menos diez Así ¿No? Menos diez ¿Ve? Esta sería Una ecuación dos Una ecuación dos ¿Ve? Pero del MRV Del MRV Porque ahí realiza un MRV No realiza acá en esta segunda parte No realiza caída libre Sino en ese tramo Realiza MRV En el tramo BC ¿Ve? Realiza MRV Entonces del MRV Yo puedo decir Como es un movimiento desacelerado Que la rapidez final Elevado al cuadrado Es igual a la inicial Elevado al cuadrado Menos Porque es desacelerado Dos veces la aceleración Por la distancia que recorre Pero la final es cero ¿Ve? La final es cero La inicial es UV Entonces acá sería V al cuadrado Menos dos veces la aceleración Pero la aceleración También la conozco ¿Sí o no? ¿Ve? La aceleración también la conozco Por la distancia Pero la distancia es 5 Pasa esto al otro lado Sería dos veces la aceleración Pero la aceleración Lo voy a reemplazar De la ecuación 2 Dos veces la aceleración Esto lo voy a pasar Al otro lado ¿Ve? Dos por cinco Lo paso de frente con diez ¿Ya? ¿Te parece? Lo paso de frente con diez ¿Ya? Entonces acá Mira Dos con cinco Diez Diez A Diez A Diez A Pero A De uno De dos Perdón Es dos veces La fuerza de resistencia Menos diez Esto va a ser igual a V elevado al cuadrado Pero V elevado al cuadrado Lo tengo de uno ¿Ya no? Y V al cuadrado Es doscientos Doscientos De acá bolita a bolita Se va Te queda dos veces La fuerza de resistencia Menos diez Igual a veinte Pasa al otro lado A sumar Sería treinta Treinta entre dos Quince O sea que la fuerza de resistencia Del agua Sería quince Esa va a ser nuestra respuesta Claro Un problema Algo que dio sucia ¿Ve? Mira como acá Hay que aplicar caída libre En esta primera parte ¿Ve? Se aplica caída libre Por último El ave que se deja caer Cae Ingresa con una cierta velocidad Encuentra la velocidad Con la que ingresa Y luego en esta parte En esta parte Cuando ya se encuentra Dentro del agua Hay dos fuerzas Una que es la fuerza de gravedad Que lo intenta jalar hacia abajo Pero otra que es la fuerza De resistencia del agua Que lo está frenando ¿Ve? Esta fuerza de resistencia Observa que es quince Mira al final te sale quince Y la fuerza de gravedad Es cinco ¿Ve? Por lo tanto Acá va a desacelerar Hasta detenerse ¿Ve? Dice que se detiene Después de recorrer cinco metros Después de recorrer cinco metros Se llega a detener Entonces se aplica dinámica acá Y se aplica también El MRV Y ahí sale el problema Bien Claro chicos Cópienlo porque sí Es un poquito laborioso Este problema A ver Es un poquito laborioso 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 Ya, seguimos. Ahora no te, chicos. Ya, vamos a la siguiente pregunta. A ver. Ya. Ya. Voy a necesitar un poquito de espacio, así que voy a borrar esta parte. Ya, después ustedes marcan esto, ¿no? Para poderlo conocer ahí y utilizarlo en un dibujo. Voy a necesitar el dibujo. A ver. Dice, en el instante he mostrado la pequeña esfera de masa, la pequeña esfera de masa 0,5 kilogramos. Tengo acá la masa del cuerpo. Voy a poner acá la masa del cuerpo de 0,5 kilogramos. Ya, la masa del cuerpo es 0,5 kilogramos. Presenta una rapidez de un metro por segundo. En ese momento presenta una rapidez de un metro por segundo. Para dicho instante determina la lectura del dinamómetro. La longitud del cable es de 10 centímetros, o sea, un décimo de metro. Bueno, vamos a dejarlo en centímetros nomás ya primero, después ya lo convertimos, ¿eh? Debe estar en metros, pero ya. Ahí lo pasamos. ¿Ven? Gravedad 10. Gravedad 10. La lectura del dinamómetro significa que quieres encontrar la tensión en el cable donde está conectado el dinamómetro. O sea, la pregunta es la tensión del cable. ¿Ven? La pregunta es la tensión de ese cable. ¿Correcto? Ya. Eh... Bien. Lo primero sería... ...dibucar una trayectoria, ¿no? Esta es una circunferencia. Se está moviendo a lo largo de una circunferencia. Vamos a denotarlo por acá, ¿eh? Digamos que esta sea, pues, no la circunferencia. Entonces, lo que voy a hacer acá es trazar un par de rectas, pues. Una... Una recta... Eh... Tangente. Una recta tangente a esa... A esa curva. Una recta tangente a la curva. Que, bueno, se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve más acá. Más o menos. Ahí está. Esta es una recta tangente a la curva. Y otra recta tangencial a esa curva. O sea, a partir del centro. Pasando por el propio cuerpo. Sería la recta tangencial. Luego, habría que hacer el diagrama de cuerpo libre de este objeto, ya que... Acá nosotros tenemos este cuerpecito, el cual se está moviendo con una cierta velocidad. Se mueve con una cierta velocidad, pero hay que realizar su diagrama de cuerpo libre. Dentro del diagrama de cuerpo libre vamos a tener las siguientes fuerzas. Una de las fuerzas sería la fuerza de tensión. Y otra de las fuerzas sería la fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad, una es T, que es la lectura del dinamómetro justamente, que te piden, T. Y otra que es la fuerza de gravedad, que es el producto de la masa por la gravedad. La masa por la gravedad. Entonces, bueno, acá está la masa y acá está la gravedad, sería 5. Esta fuerza es 5, ese peso es 5, la fuerza de gravedad es 5. A esa fuerza de gravedad yo la puedo descomponer en 2. Vamos a descomponerla y aprovechar este ángulo y observa que este ángulo de acá es 60 grados. Si este ángulo de acá es 60 grados, entonces puedo aprovechar para trasladarlo acá, lo traslado acá y acá también sería 60 grados. Entonces, lo descompongo este ángulo de acá. Entonces, lo descompongo en 2. Pero para descomponerlo en 2, debo trazar paralelas ambos ejes. A partir del origen del vectorcito, trazo un par de paralelas 1 o 2. Así, ¿está bien? Las perpendiculares a esos... Perpendiculares a esos dos. Ya, así. Luego, las haría, pues, los componentes rectangulares. Como es 60 grados, ¿está bien? Acá yo podría descomponerlo en 2. Esto es 5, esto es 2,5, ¿sí? ¿Sí? Y esto es 2,5 raíz de 3. ¿Correcto? Esto es 2,5. Y esto de acá sería 2,5 raíz de 3. Por triángulo notable, ¿sí? Pero en el eje tangencial aparece la fuerza centrípeta. Y en el eje tangencial están las dos. ¿Sí? Yo puedo decir que la fuerza centrípeta es igual a m1 al cuadrado. mv al cuadrado sobre r. Pero la fuerza centrípeta, ¿quién es? Es la que va hacia el centro, hacia el centro de curvatura, menos la que va hacia afuera. O sea, que es t menos 2,5. Eso va a ser igual a la masa, pero la masa es 0,5. Por la rapidez elevada al cuadrado, pero la rapidez es 1 elevada al cuadrado. Sobre el radio. Ah, pero acá viene el radio. Mira, ve. El radio son 10 centímetros. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El radio son 10 centímetros. Acá yo necesito en metros. Lo necesito en metros. Y ese radio de 10 centímetros sería un décimo de metro. ¿Está bien? Entonces acá voy a escribir qué cosa? Un décimo. Un décimo. Entonces esto sería, a ver, 0,5 extremo por medio sería por 10, sería 5. 5. ¿Ve? Claro, pues porque esto es 0,5 por 10, 5. T menos 2,5. Entonces T va a ser igual a qué? 7,5. 7,5 newton sería la fuerza de tensión y por lo tanto es la lectura del dinamómetro. ¿Ve? Esa es la lectura del dinamómetro. ¿Ve? Ahí está entonces la solución. Mira, una aplicación al movimiento circular. ¿Ve? Ahí se aplica la idea de las fuerzas centrípetas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ve? Las fuerzas centrípetas. ¿Ve? 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 Bien. ¿Cómo nos notas, chicos? ¿Ve? Gracias. A ver, si alguien de repente se perdió algo, a ver, voy a ponerlo nuevamente a ver todo para que puedan hacer una captura de pantalla, no sé si se puede hacer una captura de pantalla o algo que se le parezca. Ahí están todas las soluciones. Si alguien se lo perdió, ahí está. ¿Ve? Todas las soluciones. ¿Correcto? Le metí un minuto para que le hagan captura de pantalla, 30 segundos y ya. ¿Si? Ya les he dado tiempo para que lo copien, ¿no? Espero que lo hayan copiado, que es mejor, ¿sí? ¿Si? Seguimos. No hay ninguna pregunta ahí. Bien, vamos con la pregunta, la pregunta, ¿si creo que es? Sí, sí. Ya, veamos, chicos. Dice, eh, una cuerda ligera sostiene una carga fija colgante de 25 kilogramos. ¿Si? O sea, acá hay una... Mira, mire el gráfico. Acá hay una cuerdita que está pasando por un agujero. ¿Si? Va hacia abajo y acá hay un objeto, mira. Está ahí colgando, ¿sí? Y acá arriba, y acá arriba... A ver, vamos a tener que agrandarlo un poco. ¿Si? Acá arriba hay un cuerpecito que está girando en una mesa. O sea, está girando en una mesa, ¿no? ¿Si? Está girando sobre la mesa. ¿Si? ¿Si? Y está unido acá. Acá hay un agujero donde pasa un cable. Y acá tienes un objeto de masa M. ¿Si? De masa M. Dice, una cuerda ligera sostiene una carga fija colgante de 25 kilogramos. Esta masa M mayúscula, M mayúscula, la que está colgando es 25 kilogramos. ¿Si? Dice, un objeto de 4 kilogramos, M minúscula, 4 kilogramos. Unido a una cuerda está girando sobre una mesa horizontal sin fricción, formando un círculo de 0,8 metros de radio. El radio de ese círculo es 0,8 metros. ¿Si? 0,8 metros de radio. Y el otro extremo de la cuerda se mantiene fijo. ¿Si? Acá está fijo. El extremo de la cuerda acá, ¿no? Ya, ahí está. Se está girando. A lo largo de esta circunferencia de radio. ¿Si? Determinar la rapidez del objeto antes que la cuerda se rompa. Pide la rapidez antes de que la cuerda se rompa. Si la cuerda está por romperse, significa que la tensión del cable, la tensión del cable es igual a qué? ¿No? Es igual a qué? A este peso, ¿si o no? ¿Si? Esta tensión sería igual a qué? Al peso. Acá se mantiene en equilibrio, entonces yo tengo la tensión y este peso. Pero este peso es, como la masa es 25 y la gravedad es 10. Entonces de acá sale este peso, que sería de 250. ¿Si? Por lo tanto, la tensión T sería de 250. ¿Si? 250. Ahora, si nosotros nos concentramos en este objeto, este objeto quien lo mantiene hacia el centro, es mediante la cuerda. O sea que la cuerda, acá en la cuerda hay una cierta tensión. ¿Se ve? Esa tensión, esa tensión, ¿es de cuánto? De 250. Esa tensión es de 250. Y esa fuerza de tensión es la que va en manera radial hacia el centro, ¿si o no? Si va de forma radial hacia el centro, significa que es de la fuerza centrípeta. Por lo tanto, yo puedo decir, la fuerza centrípeta es igual a M, V al cuadrado sobre R. Pero la fuerza centrípeta sería 250. Y eso va a ser igual a la masa, pero la masa de quién, de él. ¿Si o no? Es 4. Por la rapidez que posee el V al cuadrado sobre el radio. Pero el radio es 0,08. ¿Si? 0,8. De acá, a ver, pasaría al otro lado. 250 por, esto pasa acá, esto es 8 sobre 10. ¿Si? 8 sobre 10. ¿Igual a qué? Igual a 4V al cuadrado. De acá, bolita a bolita se va. Cuarta a cuarta se va, te queda 2, 2 por 25 es 50. 50. 50 va a ser igual a V al cuadrado. Entonces, la raíz de 50 cuenta de 25 por 2, o sea, 5 raíz de 2. Esa sería la rapidez que tiene ese cuadrado. 5 raíz de 2. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Cuál es una aplicación al movimiento circular, no? Gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, dice un amigo tuyo, le dice, le dice, soy capaz de dar vueltas sobre mi cabeza en un plano horizontal, a una piedra atada a una cuerda. Piensas un momento y le respondes, imposible. ¿Esta respuesta se basará en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué nunca se podría equilibrar el peso de ese plano? ¿Las cuerdas se romperían a la velocidad necesaria para ello? ¿La tensión no sería capaz de contrarrestar las fuerzas centrífugas? ¿No existirían fuerzas dirigidas hacia arriba? A ver, vamos con la idea. Ya. A ver si nos ayuda un dibujito, ¿vale? Sí. A ver, de repente es que se puede modificar. Sí. Ya. Ya, vamos a ver esto, ¿ya, chicos? Tenemos que entender esta parte así. Ya, mira, dice que quiere sostener sobre su cabeza, ¿verdad? ¿Ve? Entonces, yo tendría acá una vertical. Vamos a rezar acá una vertical. Ya, vamos a rezar acá una vertical. Si no, vamos a verlo. Ya, por acá, ¿ya? Vamos a poner de acá. Acá está su mano y de acá sale acá. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Acá está su mano. No, no, no. Ya, mira. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos esta situación, mira. Tenemos un cuerpecito acá. Y acá está tu mano, ¿verdad? Y él está girando, ¿verdad? Él está girando, ¿verdad? Él está girando, ¿verdad? Él lo coge de acá, mira. Él tendría así. Esto va a girar, ¿verdad? Esto va a girar, ¿verdad? Él está dando la vuelta así, ¿verdad? ¿Entiendes, no? Él está dando la vuelta así. Si nosotros quisiéramos que gire en forma horizontal, entonces el círculo tendría que hacerse más grande, ¿sí o no? ¿Ve? El círculo tendría que ser más grande, ¿no? O sea, va a llegar... A ver, este círculo tendría que ser... O está... El gráfico tendría que ser mayor. Esto sería algo así, ¿verdad? Mucho menos así, ¿verdad? Entonces, eh... Esto sería algo así, ¿verdad? Este punto... Digamos que está acá. ¿Verdad? Digamos que el cuerpecito está acá. ¿Verdad? Entonces, eh... Esto tendría que ser así, ¿verdad? ¿Verdad? Ups... Esto giraría así, ¿no? Más grande, ¿sí o no? ¿Verdad? Más grande. Pero fíjate... Si tú lo analizaras... ¿Ya? Si tú lo analizaras... Vas a encontrar que hay un centro... Hay un centro... De giro, ¿verdad? Hay un centro de giro... Y hay una dirección radial. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre... Yo tendría el peso vertical hacia abajo... El peso vertical hacia abajo... Mg... 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 Entonces... Esta fuerza... Mira, ¿ve? Esta fuerza... Generaría, pues... Una fuerza de tensión en esta dirección. Pero... Si tú lo descompones... Si tú lo descompones... Tendrías una componente hacia abajo... Y otra en dirección radial, ¿sí o no? Entonces... Estas dos fuerzas... Van hacia abajo... Entonces, ¿no? Sería imposible... Sería imposible... De que gire en un plano horizontal... ¿Entiendes? Sería imposible que gire en un plano horizontal... Porque no hay nada... No hay ninguna fuerza que vaya hacia arriba... No hay ninguna fuerza que va hacia arriba... No hay... ¿Verdad? Entonces, en un plano horizontal... Eso sería imposible... Porque en un plano horizontal... Mira... Que... Tendrías así, ¿no? La tensión... Y acá... Sería, ¿qué cosa? Mg... ¿Verdad? Y acá está la gravedad, ¿no? En un plano horizontal, ¿no? No está apoyado sobre la mesa... Nada, nada, nada... Entonces, solamente sería así... Esto sería... Esto se caería, pues... ¿Entiendes? Eso caería... Por lo tanto, no podría mantenerse, pues... En un plano horizontal... Porque no existirían... Fuerzas dirigidas hacia arriba... Esa sería, entonces... La explicación... En ese problema... ¿Ya? No existen fuerzas hacia arriba... No existen... ¿Qué pasa? No existen... Gracias. Gracias. Bien, vamos con el número 15. Vamos con el número 15. En la pregunta 15 nos plantea el siguiente reto. A ver, dice, en la figura el asiento está conectado, está conectado dos cables, uno de los cuales es horizontal. ¿Eh? Cables, ¿ya? El asiento gira en un círculo horizontal a una tasa de dos radianes por segundo. O sea, la rapidez angular con la cual está girando es dos radianes por segundo. Si el asiento es de masa 10 kilogramos y la persona de 70, o sea que acá hay una masa de 80 kilogramos. ¿Eh? Determinar el módulo de la tensión en la cuerda no horizontal. Te piden encontrar la tensión en este cable. ¿Eh? La tensión en ese cable. Entonces, vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Notemos que la persona está girando en un plano horizontal. Mira, la silla gira en un plano horizontal. Está girando así. Ya, está girando así. El centro de la circunferencia es este punto, ¿cierto? Ese es el centro de la circunferencia. Voy a escribir más acá para poder dibujarlo ahí. Más es 80 kilogramos. A ver. Ya, el centro de la circunferencia es acá. Entonces, yo puedo trazar un eje a partir de este punto y pasando por el propio cuerpo, ¿cierto? Ese eje que lo puedo colocar acá sería el llamado eje radial. Ese es el eje radial. Ya, el eje radial. ¿Ve? Como está girando en un plano horizontal, horizontal, entonces voy a trazar otro eje. Y ese eje va a ser un eje vertical. ¿Ve? El eje Y. ¿Correcto? Ese eje va a ser un eje vertical. Entonces, tengo el eje radial, ¿ya? El eje radial y el eje Y. Ahora voy a graficar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Las fuerzas que actúan sobre la silla serían las siguientes fuerzas. Una es el peso. El peso que es vertical hacia abajo. Masa por gravedad, 800. 800. Otra de las fuerzas sería la fuerza de tensión del cable. ¿Ve? Es la que te están pidiendo, ¿sí o no? Y otra de las fuerzas sería la tensión de este otro cable. Que lo voy a llamar T1. ¿Ve? T1. Ya, entonces tengo dos cables, ¿no? T y T1. Este va dirigido hacia el centro, ¿no? Ese va dirigido hacia el centro. ¿Correcto? Hacia el centro de curvatura, ¿eh? ¿Ve? Esta distancia de 2,5 es esta distancia. O sea, el radio es 2,5. ¿Ve? Acá está girando, ¿no? El radio es 2,5. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer a esa fuerza de tensión. Paso paralela y acá también paralela. Y voy a descomponer aprovechando ese ángulo de 37 grados que aparece acá. Acá es 37 grados. Entonces, al momento de dibujar sus componentes rectangulares, tendría una tensión para la derecha y otra para arriba. Esta tensión sería 4 quintos de T. Y esta otra tensión sería 3 quintos de T. ¿Ve? 3 quintos de T. 4 quintos de T, 3 quintos de T. Él desaparece y ya fue descompuesto. Ahora, trabajamos en ambos ejes. En el eje Y, en el eje Y, aplicamos condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero. ¿Y por qué tendríamos que aplicar condiciones de equilibrio? Porque el cuerpo está girando en un plano horizontal. Entendamos esto. El cuerpo quiere un plano horizontal. En la vertical no sube ni baja. Por lo tanto, lo que va para arriba y lo que va para abajo van a ser iguales. ¿Ve? Pero lo que va para arriba es esto y lo que va para abajo es esto, ¿sí o no? O sea, 4 quintos de T debe ser igual a 800. ¿Ve? Cuarta, cuarta. ¿Cuánto te queda T? 1000, ¿verdad? 1000. Esa es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es 1000. ¿Ve? La fuerza de tensión es 1000. ¿Ya? Ahora, vamos al otro eje, al eje radial. ¿Pero qué es lo que se cumple en el eje radial? En el eje radial se cumple pues que la fuerza centrípeta es igual a M, B al cuadrado, o M al cuadrado, por R, ¿sí o no? ¿Pero quién es la fuerza centrípeta? La resultante de fuerzas radiales y en dirección radial están las dos. ¿Sí o no? Están las dos. Está T1. ¿Ya? Y está T. ¿Ya? Ah, te piden la tensión en la cuerda no horizontal, nada más. Ah, ya pues. Si te piden en la cuerda no horizontal, ya la tienes tú mismo. ¿No? ¿No? Ahora, si te pidieran la otra tensión, si se puede hallar, ¿no? ¿Está bien? Ahí sí, tú dirías, tres quintos de T, más T1, es igual a la masa, que es 80, por la rapidez angular, que es 2 elevado al cuadrado, por el radio, que es 2,5. ¿Sí? 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 Ya. Y como T, tú ya lo conoces, ¿no? T, tú ya lo conoces, tendrías 200. Por el caso, el gráfico, mire el gráfico acá, T1, este T, lo descompones en 4 quintos de T y 3 quintos de T, aparte está T1, ¿sí? ¿Sí? Esta fuerza que va para arriba con esta que va para abajo son iguales, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo está girando en un plano horizontal. En cambio, en la horizontal, estas dos van hacia el centro. Entonces, la suma de los dos correspondería a la fuerza centrípeta, ¿sí? La suma de los dos, ¿de quién? De 3 quintos de T y de T1. Y eso es justamente lo que se ve acá, ¿sí? Eso es lo que se ve en ese lugar, ¿sí? Quería que notes bien el gráfico para que sepas bien lo que estamos ahí haciendo. Ya, muchachos. Bien, no dudé el tiempo para más. Pero, en todo caso, a ver si tuvieran alguna duda. 30 segundos para que terminen de copiar. De repente, me faltó. ¿Algo para eso? ¿Ya? Les dictó, les dictó, a ver, en la 16 debe salirles avión, 16 avión, en la 17 debe salirle avión también, en la 18, me lo ponemos a un largo, o sea, beso, y en la 19 beso, ¿sí? Y en la 19 beso, ¿ya? ¿Ya? Bien, chicos. A ver, les voy a pedir, por favor, rapidito, chicos, rapidito, por favor, me completan la encuesta docente, a ver si, bueno, llegamos a aprender un poco, espero que haya, espero haber sido lo más claro posible para ustedes, ¿sí? Bien, ya que no está tan sencillo, pero no es la cantidad, sino que tanto tú le pudiste, pues, comprenderlo, ¿verdad? Bien, profesor, profesor, ¿sí? Bien, profesor, quedan dos minutitos para el cambio de hora. Sí, gracias, gracias, ahorita, ahí nos quedamos, muchachos, ¿está bien? Ahí nos quedamos porque el otro profesor tiene que entrar inmediatamente, nosotros tenemos tiempo para más, a ver, clave en la 18 les dicté, les dicté, a ver quién le avisa, la B, ahí está, Emma te está diciendo, mira la B. Les dicté, chicos, ya, les dicté todas las demás claves, ¿está bien? Bien, muchachos, gracias, nos vemos la próxima semana, espero que, a ver, estamos siguiendo componiendo.